Hermanos, año con año la iglesia nos invita a vivir la cuaresma, nos invita a caminar a la celebración del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hoy comenzamos a caminar, hoy tenemos la meta, hoy tenemos los ojos puestos en la gran vigilia pascual, ahí debemos poner nuestra mirada y preguntarnos cómo vamos a llegar en este año, cómo voy a llegar en mi vida cristiana en este año, cómo me voy a encontrar esa noche santa en que celebremos la resurrección de Jesús. Y para eso tenemos este tiempo de cuaresma, que es tiempo de limpieza y de purificación, como lo fueron los 40 días y las 40 noches que llovió en la época de Noé. Es un tiempo también para estar huyendo a Dios, como lo fue esos 40 días que Moisés estuvo en el monte Sinaí, escuchando la ley de Dios. Es un tiempo también para fortalecernos, como lo fue la cuarema que le tocó vivir al profeta Elías. Es un tiempo también para acercarnos a esa tierra de promisión, como lo fue para los espías que envió Moisés a la tierra prometida. Es un tiempo, queridos hermanos, para vencer también las tentaciones, como lo fue para nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante ver cómo también es un tiempo para gestar una persona nueva, una criatura nueva. Y así precisamente debemos salir de este tiempo de la cuaresma, salir renovados, como lo hace la naturaleza en la estación de la primavera. Después de ese frío invierno, ahora la naturaleza se va a reverdecer y va a florecer. Una nueva criatura, por eso en el vientre de una madre, una criatura necesita 40 semanas para formarse. Y nosotros en el vientre de nuestra madre, la Santa Iglesia Católica, también debemos irnos formando, también debemos ir realizando esa nueva criatura. Queridos hermanos, todo este es el simbolismo de la cuaresma que hoy estamos comenzando. El profeta Joel nos ha hecho una llamada de atención y nos ha dicho que todavía hay tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón. Todavía hay tiempo. Mientras podamos nosotros caminar, podemos buscar a Jesús. Mientras podamos nosotros escuchar, podemos oír a Jesús. Mientras podamos nosotros hablar, podemos hablarle a Jesús. Todavía hay tiempo, todavía tenemos esa posibilidad. Mientras hay vida, hay garantía de nuestra salvación. Como bien nos decía el apóstol Pablo, este es el día favorable, ahora es el día de la salvación. Queridos hermanos, nos impondrán dentro de un momento la ceniza en nuestra frente, que bien sabemos en el Antiguo Testamento es signo de conversión y de arrepentimiento. Los ninivitas, después de la predicación de Jonás, se sentaron sobre la ceniza, todos, desde el rey hasta también los animalitos de la época, todos hicieron penitencia. Y es lo que la ceniza nos recuerda también, que debemos hacer penitencia. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos pecadores, por eso comenzamos la celebración eucarística diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa.